¿Tienes problemas con que el cristal de tu coche está completamente helado? ¿Has probado a llevar un salero en el coche y echarlo encima del cristal? Imagina que tu coche es una ensalada He echado sal en el cristal delantero y ¡tachán! Prácticamente limpio Veamos los efectos que hace la sal sobre el coche Ahí tenemos como empieza a desenlarse Con el nuevo salero mágico Sal para coche Podrás despejar los cristales de tu coche En muy poco tiempo Lo dejas un ratito Bueno, ha de estar un poco más, un poco menos A veces, oye, joder, pues tampoco es automático, coño Es que voy a estar aquí grabando dos horas de vídeo Que mira, el de adelante lo he echado hace un rato y mira ya como está, ¿eh? Bueno, pues eso Que esto es un buen truco para... ¡Mirale acá ya! Como va descunchuflando ese Que es un buen truco Porque si no tiene otra cosa a mano Y además Un salero de estos Para llevarlo en el coche Para poquito ¡Mirale acá! ¡Mirale acá! ¡Todo! 55 Gracias.